Banco Popular Presenta República Dominicana Crece con Milex De todo un poco Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con su nota de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con su nota de alegría va anunciando él Ha llegado Navidad, la familia siempre está Esperando noche buena en la paz del santo hogar En diciembre soy feliz y en los otros meses más He dejado mi tristeza que alegre sea la Navidad Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con su nota de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con su nota de alegría va anunciando él El año va a terminar, ya va triste y que olvidar Porque en el mes de diciembre todo es felicidad Ha llegado Navidad, la familia siempre está Esperando el año nuevo en la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con su nota de alegría va anunciando él Cascabel, 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 lindo Cascabel Con su nota de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con su nota de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Dua 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí seguimos. Buenas noches. Bienvenido de nuevo a su programa preferido de todo un poco. Seguimos en Navidad. ¿Ya vieron ahí? Le pusimos a el otro artista de las Navidades. Don Frank Cruz con Félix de Rosario. Yo se lo ofrecí y aquí se lo estoy demostrando. Felices y contentos todos. Vamos a hacer el primer cambio y en breve volvemos. Vivir añorando tu amor es vivir de recuerdos de ti. ¡Gracias! 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 Yo fui por todas partes busqué sin encontrarte Te oí llorar Por mí ahogando el llanto por la tarde No quise oír tu voz Y te dejé partir Partir sin mí Cobarde ¿Dónde podré gritarte que te quiero Si ya no hay sol ni noches claras Solo crujiendo mi lamento por ti ¿Dónde podré entregarte lo que siento La vida entera en cada beso Bajar el cielo y las estrellas por ti ¿Dónde? Si ya no soy mi polvo errante Para rodar sobre tus huellas Mi amor ¿Dónde podré cumplir? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La observé danzar sin prisa, la miré girar sin tiempo, descubriendo que en su sombra aún estaba la mía Era un reflejo en el río, una mirada de luna, un espejismo en mi sueño, pero su luz no era mía Tal vez yo estuve dormido, quizás nunca estuve allí, pero cuando la recuerde no atesoraré mi llanto Por si acaso crece el río y la devuelve tu frase ¿Dónde podré entregarte lo que siento, la vida entera en cada beso, bajar el cielo y las estrellas por ti? ¿Y dónde? Si ya no soy ni polvo grande para rodar sobre tus huellas, mi amor ¿Dónde? 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 ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? No me pidas que te dejé, no lo vas a conseguir El amor que llevo dentro, el amor que llevo dentro, me acompañará hasta el fin No quieras que no te mire, si tus ojos son mi luz Dos luceros que me alumban en la noche, la razón del mar azul Porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche Va prendido como un roche en mitad del corazón Porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche Va prendido como un roche en mitad del corazón Y el retrato de mis sueños lleva tu cara pintada No quieras que no te mire, ni me alumban en la noche No quieras que no te mire, no quieras que no te mire, si tus ojos son mi alumban en la noche Me ha prendido como un roche En mitad del corazón Porque yo guardo tu amor En mi visita de noche Me ha prendido como un roche En mitad del corazón Porque yo guardo tu amor En mi visita de noche Me ha prendido como un roche En mitad del corazón Porque yo guardo tu amor En mi visita de noche Me ha prendido como un roche En mitad del corazón En mitad del corazón Arte y artistas En De Todo Un Poco Y 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 de Todo Un Poco Fueron tus ojos O Tu Boca Fueron tus ojos O Tu Boca Fue a lo mejor La Impaciencia De Todo Un Poco Y 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 de Todo Un Poco ¡Bravo! Fueron tus ojos y boca Fueron tus manos con tu boca Fue al amor la impaciencia, rezando de esperanza, mujer almas, no sé por ti, no sé decirte, no sé por ti, 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 no sé por Me parece que es lo mismo Sí, ¿verdad que sí? Sí, claro Cuando se quiere Cuando se quiere Se mantiene el mismo cariño, ¿verdad? Y la amistad Y la amistad también Tan grande Eso es verdad, eso es verdad Fran, esa canción con que yo comencé Ese boledazo, ¿cómo fue? Dame una historia de ese boledazo ¿Cómo fue? No sé decirte Ay, ¿cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti Pero de ti me enamoré ¿En qué año tú te inspiraste para esa canción? Cuéntame un poco de esa canción Bueno, tú sabes que ese tiempo Yo me enamoré de una morena alta Ajá Que estaba en la escuela No recuerdo la escuela que estaba en la normal Exacto Llamada Hortensia se llamaba Ajá Hortensia Y la suerte me ha aprovechado De que He seguido Y he tenido Ajá A los muchachos O sea, que cuando tú cantaste esa canción Y te enamoraste de Hortensia ¿Es la esposa tuya de ahora? La esposa Ay, Dios mío Pero Está fuerte Está fuerte No, está bien Está bien Porque Imagínate ¿Cómo no se iba a enamorar esa mujer con esa canción? ¿Cómo tú le enamoraste a tu mujer? Recuérdame ese momentico ¿Cómo fue? Bueno, este Honjadamente Ajá Cayéndole atrás Eso es Esa era una cosa terrible Aquí, aquí, aquí Se te puso difícil Siempre Digo, tenían uno un padre medio raro ¿Verdad? Sí Pero hasta lo convencí Ay, 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 ay Y por fin Ajá Se hizo todo Lo posible Qué bello O sea, que tú tranquilito ahí Con tu voz Y tu cosa La llantaste Bueno, la voz Ajá Tuvo Mucho ahínco Sí Sí Desde luego que sí Eso es verdad Eso es verdad Tú tienes sesenta y pico de años cantando Y tienes la misma voz Pues mira que sí Claro que sí Tú tienes la misma voz ¿Cómo tú te conservas esa voz? ¿Cómo tú te cuidas? Bueno, fíjate Esa voz se conserva Por Yo te diría Los médicos Los médicos Y yo Que Estuve ¿Cómo se llama? Este Moviéndome Estando con los médicos Y todos los médicos Y obediendo A los músicos Exacto Entonces Eso me llevó A esa voz Verdad ¿Qué tú recuerdas En esos años La Navidad? ¿Cómo comenzó Ese can de Cacabel De noche De todos esos merengues Que tú cantabas con Feli de Rosario? Yo te diré Que Con perdón De la gente Claro, mi vida Que en Navidad Nada más era Feli de Rosario Y Frank Cruz Estuve mucho tiempo Cantando Navidad 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 Aunque ahora Tú no creas Que no se oye Pero sí se oye No, por claro Las Navidades sin Feli de Rosario Y Frank Cruz No son Navidad Claro que sí Y me atrevo A cantar Eso mismo Número Claro Eso es lo más importante De que la gente sepa Que Frank Cruz Está vivito y coleando Y si usted desea Hacer una fiesta En su casa Usted solo tiene Que llamarme A mí O llamarlo a su casa Exactamente ¿Ves que me llamen a mí Para yo ayudarte en eso? Sí, es mejor ¿Verdad? Para ayudar a Amar Para que Amar ¿Verdad? Porque Amar vive en la calle Andando contigo Pero lo más importante Que la gente sepa Que Don Frank Cruz Sigue haciendo sus fiestas De Navidad Cantando Y tiene la misma voz Eso es lo que te dije Que tú tienes la misma voz El mismo encanto ¿Entiendes? Entonces la diferencia Que te quería preguntar Frank En aquella época Cuando ustedes comenzaban En el patio Del Hotel Matún Ay sí ¿Qué te recuerda a ti eso? Ay sí Esos son buenos recuerdos Esos lindos recuerdos Del patio español Del Hotel Matún Tú estés más jovencita Sí Yo es Claro que sí No te rías que es así Pero es así Es verdad Es verdad Es jovencita Pero tremenda jovencita ¿Sabes? Qué lindo Siempre lo García Sabes que mi hermano Es loco contigo Manuel el mayor Siempre lo García Atrás de Frank Cruz y Félix Rosario Una locura era ¿Eso era una locura Frank? Era una locura Bueno Tú recuerdas Que estaba también Este ¿Cómo se llamaba? Varios grupos Sí Varios grupos Habían varios grupos Claro Pero yo creo que Lo que prefieren En todos Hasta tú misma ¿No? Era Félix Rosario Félix Rosario Y Frank Cruz Exacto Y cómo no se va a olvidar Esos momentos tan agradables También en la nuit Del Hotel Matún Que duraron ustedes Muchos años ahí también Todos los viernes Iba a tocar allá Así mismo Ya en Santiago No hay sitio Donde bailar bien Y yo creo No es verdad Yo creo que en Santiago En Santiago Desde que me ven Desde que me ven Se vuelven locos ¿Verdad? No he vuelto No he vuelto Allá Tú no has vuelto No he vuelto Allá Pero te gustaría Volver Por ejemplo Bueno posiblemente Hacer algo ahí Al Matún Pues posiblemente Pequeño Hay que animarse Porque hay que llevar Este hombre Pal Matún Un grupito ahí A recordar Esos buenos momentos Era el preferido Para todo El preferido de todo ¿Verdad? Qué bello Vamos a seguir conversando Con Don Frank Cruz Vamos primero A un cambio Y en breve volvemos El fin de semana Me bastaría Para volverme loco Porque las cosas De nosotros Son diferentes A los pecados Y en breve volvemos Esperando 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 Por ti Te quiero tanto Y que es imposible Vivir Sin ti Te llevo dentro 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 Muy dentro 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 De mi Y otro fin De semana Quiero pasarlo Por siempre A tu lado Eternamente Enamorado Enamorado Por ti Recordar Recordar El vivir Recordar Por tanto, que no es imposible vivir sin ti, te llevo dentro, dentro, muy dentro, dentro de mí. Otro fin de semana, quiero pasarlo por siempre a tu lado, eternamente enamorado, enamorado de ti. Díganme usted, usted no se enamoró en su vida, usted no se divorció nunca, oye, pero con este hombre y esta voz, no digo yo enamorarse, Dios mío, otro fin de semana, qué canción tan bella. Yo creo que hay algunos números, hay algunos números que quizás sean mejores, pero el recuerdo del pueblo y de la gente amiga de una. Otro fin de semana me bastaría para volverme loco, porque las cosas de nosotros son diferentes a los demás. Ay, padre mío, ahora yo te voy a hacer una pregunta, ¿tu mujer no es celosa? Ay, 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 porque es como un hombre tan romántico, que las mujeres van a oírte a ti, esa voz, y tú sabes muy bien, que la mujer, aunque tu mujer sea celosa, pero ella tiene que saber. Porque ella no lo diga, pero no es. Pero no es, después de 50 años, imagínate. Tú te debes sentir muy orgulloso, muy feliz, de esa trayectoria de vida que tú has tenido artísticamente hablando. Del pueblo, de los médicos, de todo el mundo. De todo el mundo. Todavía. Sí, no, no, estamos cantando, eso es lo importante. Esa es una de las canciones que te pedían mucho en Santiago, recuerdo yo. Santiago, este, era, era mi bien, lo que me tiene estaciado, porque negar que estoy de ti, enamorado, de tu dulce alma. Esto está fuerte. Esto lo sentí bien. Búsquense un brobar y sigan bebiendo, que aquí sí, ay Dios mío. Sí, esa era una de las canciones buenas. Ahora, últimamente, últimamente hemos interpretado algunas canciones que son muy buenas. Ajá, ajá. Boleros también. Por ejemplo, sé que no piensas volver. Ay, 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 qué lindo, qué lindo. Es renacer tu presencia en mi ser. Pero yo lo que quiero preguntarte, Dios mío, con toda esta, esta, esta canción es tan romántica, porque Félix de Rosario y Frank Cruz, Navidad, todo el tiempo. Pero tu espacio de bolerista, de cantante, de un hombre romántico. Ahora, desde luego, este, vamos a echarle, decirle a Frank Cruz todo el espejo que uno quiere, pero el arreglo de Félix de Rosario es otra cosa. No, no, los arreglos de Félix de Rosario es otra cosa, pero quien lo contabas, verás tú. Eso es verdad. ¿Qué te recuerda a ti el manso, cuando te tocaba ahí de cerca con ese saxo? Es una cosa del otro mundo. Impresionante. Guau, sí. Qué falta tú me haces. Ay, qué bello. El manso, qué músico. Tremendo músico. Qué músico, qué músico, pero esa es la vida. Esa es la vida, unos van adelante y otros van atrás, definitivamente. Mira, corazón, recordar tantos boleros y tantas canciones bellas de ti, tomaríamos cinco, seis, siete, ocho programas. ¿Verdad que sí? Pero como estamos en Navidad, vamos a hacer un cambio para seguirle a los amigos televidentes, entusiasmando con tu bella voz. Sí, cómo no, cómo no. Volvemos. Ví, si encontraste en mi pasado. Ví, si encontraste en mi pasado. Lo que tú tienes En el pasado Preguntan todos ¿Qué cómo fue? Si antes de amar Debe tener ese Cien Seguimos aquí con el romance Con mi artista preferido Don Frank Cruz Seguimos aquí hablando de romance Bueno ¿Tú me puedes decir De todos tus boleros ¿Cuáles son Lo que más te gustan? Bueno, fíjate Vivir de los recuerdos Ay, sí, sí, es un himno Es muy lindo Entonces, da bien Si no hay razón Para quererte así Si no hay razón ¿Por qué sufrir así? Si no hay momento Que me puedas recordar Que tan siquiera Haya pensado en mí Ay, 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 ay Eso es para cortarse las venas, viejo En lo profundo De mi soledad Está precioso No te preocupes Que eso está bello Porque es que tú tienes Tantos boleros Y tantas canciones Sí Pero la verdad Es que hay que sentirse muy También eres mi bien Ay, ay, ay Lo que me tienes Insaciable Ay, ay, ay ¿Por qué negar Que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma Que esto da sentimiento ¿Cómo tú quisieras Que nosotros, tus amigos Lo que te queremos De verdad Te recordemos Después de una larga trayectoria artística Un hombre tan ejemplar como tú Tan familiar Con una familia tan bella Hay una cosa Hay una cosa muy buena Que yo creo que tú la puedes hacer Ajá No sé si un baile No sé si es Un Una presentación Ajá Vamos a suponer ¿No? Ajá Que se cantaran Varios boleros Ok Puro bolero Una noche bohemia Una noche bohemia Ok Eso es lo que tú quieres Que yo te prepare No, 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 no Pero Se prepara algo Tanto Tanto más Otra que se yo Y tanto más Ay, qué bello Eso es lo que tú quieres Ah, por lo perfecto Eso va Viejo, eso va Para complacerte Está buena Es Sí Ay, qué bello Ahí la verdad Eso también Y también Hay varios boleros Que vienen ahí Hay muchos boleros buenísimos Hay muchos boleros buenísimos Que vienen ahí Lo más importante Que yo me he sentido feliz Esta noche De haberte tenido aquí De haberte tenido aquí Mi programa Porque Navidad sin Frank Cruz Y Félix Rosario No son Navidad Muchas gracias Navidad Ustedes que sentiste Bien satisfecho Sí señor Feliz, verdad mi amor Yo feliz De haberte tenido aquí En mi casa De pasar una noche Encantadora Con Frank Cruz Y a ustedes Amigos televidentes Y recuerdo Todo lo que pasamos juntos Ay sí corazón Eso sí es verdad Una amistad preciosa La gente por qué no se da cuenta Es que la gente No sabe apreciar Aquí la gente Ya no está en eso La gente No está en otro mundo Las amistades bellas No se olvidan Y esos momentos felices De Félix Rosario De Frank Cruz De Santiago El patio español Del Hotel Matungo Eso no se puede olvidar Señores Hay que saber Vivir los recuerdos Pero disfrutarlo Ha sido una noche maravillosa Nada puedo recordar De qué pasaron Ay, 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 ay Si fue Solo para mí Reto de ilusiones Ay, ay, ay Como tú Si todo lo que pasé Fueron decepciones Todavía Guardo el recuerdo De lo que hiciste Ay, qué bello Qué bello Feliz y contento Hemos terminado esta noche Nos vamos Sin antes recordarles Que el próximo domingo A esta misma hora Por este mismo canal Y lo dejamos ahí Con Cascabel Cantado por Frank Cruz Y Feli de Rosario Feliz noche Cascabel Navidad Cascabel 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 Lindo Cascabel Con su nota de alegría Va anunciando él Cascabel Cascabel Lindo Cascabel Con su nota de alegría Va anunciando él Cascabel Con su nota de alegría De todo un poco De todo un poco Homa Coraz어 중에 tele